Hospital universitario, servicio de psiquiatría, esto es un barco sin rumbo, no lo arregla ni tu tía. Hoy me toca la sesión, hoy me toca la sesión. Abuntos y residentes, cansados y enfermos están, no se preocupen mis niños, que los voy a informatizar. Buscarte la vida, resuelve los temas, ya sabes que el jefe no quiere problemas, no quiere problemas, ya sabes que el jefe no quiere problemas. En la planta corre, corre, y en las consultas también, solo las de interconsulta, paseando lo pasan. Las guardias son un coñazo, urgencias me pone a mí, si quieres vivir tranquilo, vete a infanto, joven. Buscarte la vida, resuelve los temas, ya sabes que el jefe no quiere problemas, no quiere problemas, no quiere problemas. Ya sabes que el jefe no quiere problemas, todos quieren un contrato para poder trabajar. Llega la psicología, la psiquiatría se va, y la psiquiatría se va, se va.